333 hands is the king of the wind and the WGFU tag team champion the big well machine hey ah no tenia volumen la huevo le doy pa'l micrófono si ee ah no tenia volumen la huevo le doy from Miami to Florida with 284 pounds is the WGFU war baby with chakras the immortal full gun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!